¿Qué te iba a decir, Ebe? Que ayer, eso, estuvimos con Backlore, estuvimos con Maestro Ciego, que además, yo me fui antes, pero tú estuviste cenando con ellos. Sí, joder, mira. Estuvimos con Lara, el NG Cine. Fue muy guay, el evento estuvo guay, el evento estuvo bastante guay, sí que es verdad que hubo un poco de descontrol en torno a la entrada y la salida, fue un poco locura, había mucha gente, yo no pensé que iba a haber tanta gente, la verdad, muchísima gente, o sea, dos salas llenas, así que un poco de descontrol. Pero me gustó mucho el evento, sobre todo por eso, por ver a tantos compis, ¿no? Compis, entre comillas, de YouTube, de Twitch, y conocerles en persona, echar ahí un rato con ellos, me moló muchísimo. Es verdad, luego estuve ahí cenando con Maestro Ciego y con esta gente y fue súper guay, me moló mucho. Con Joey de Wookiee News también. Es verdad, Joey. Qué grande, qué grande. Así que como experiencia... Todo el equipo de Wookiee News, que tú y yo parecíamos sus padres, es que... Bueno, sobre todo tú, ¿eh? Tampoco... No, no, y tú también, cabrón. Unos chavales súper jóvenes y lo que están haciendo, ¿eh? Yo, vamos, tienen toda mi admiración, vamos. Sí, sí, correcto. Dos salas llenas de influencers juntos, lo que... No, a ver, también es que sortearon muchas entradas. En Netflix, en el evento fan, había una movida que tú rellenabas un formulario y ganabas entradas. O sea, no solo eran influencers, ni youtubers, ni tal. Había de todo. O sea, había de todo. Ese Superman se le importa en Valencia. No se me ofenda nadie, por favor. Bueno. En Murcia importa, ¿eh? Que se le digan a nuestro amigo Joaquín de la Fortaleza. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Gente que empana las hojas de limón. O sea, estamos locos. Muy locos. Gracias, Bazzanti, por tu suscripción. Enorme. Siete meses. Voy a darte un cofre, porque además tengo que darle un cofre, que lo tengo apuntado, ¿eh? A Jimtor y a Karskin, que se suscribieron en el anterior programa que hicimos, que fue... Como fue la entrevista que hicimos al Reno Renardo, se quedó ahí y no os lo di. Entonces, voy a daros vuestros cofres. Sí, sí, Jimtor. No te preocupes, que ya sabes que yo me acuerdo. EVE gestiona, tú tranquilo. Tú tranquilo. EVE gestiona. Bueno, cuéntanos a ti, ¿qué te pareció un poco mientras, Manu, el evento en sí? Antes de meternos en lo que es el capítulo, el evento, la organización, tal y cual. ¿Qué te pareció? A mí yo estoy encantado con la gente de Netflix. La verdad, muchísimas gracias. Y lo único por poner un... O sea, todo genial. Voy a poner dos pegas. La primera es que nos pusieron las palomitas, que estaban buenísimas, con agua. ¡Con puta agua! En serio. Es que... ¡Pome un zumo! Porque es que las palomitas con el agua era como extrañismo. Y lo segundo es que el hombre que hacía las entrevistas... Yo esperaba que viniera nuestro adorado Alejandro García Calvo de Sensacine a hacer la entrevista a Henry Cavill y la entrevista fue un poquito rara. Fue un poquito... Que no se ciñó a lo que creo que debería importar de la segunda temporada de The Witcher, ¿no? Incluso vi al propio Henry Cavill como en plan, este tío no me pregunta. Y ya la última pregunta que fue, ¿en un combate hipotético entre Superman y Geralt de Rivia quién ganaría? Y fíjate si Henry Cavill es un tío educado y tal, que dijo, bueno, ganaría Superman evidentemente, pero incluso él lo desarrolló, ¿no? Para que no quedara ahí en ciernes. Pero vamos, me parece que fue un poquito oportunidad desaprovechada porque creo que había muchas preguntas que hacerle respecto a The Witcher en esta segunda temporada, a Henry Cavill, que sobre todo creo que es el timón de esta serie. Porque no solo es el actor que interpreta a Geralt de Rivia, que es un personaje principal, sino que él al ser fan de los libros y de los videojuegos, es como el consultor que tienen ahí dentro de la serie y cuando algo no le cuadra, él dice, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo asá. Y se nota muchísimo la mano que mete Henry Cavill en todo lo que es la serie. Y en esta segunda temporada es que lo vais a gozar porque yo, si habéis visto el video que hicimos de la primera temporada, yo fui muy crítico con la primera temporada y esta segunda la he gozado, vamos. Sí, el problema que tuvo la primera temporada yo creo que era, para los que no teníamos ni idea de lo que era The Witcher, ni conocíamos nada, nos acercábamos por primera vez a este universo por la serie, esos saltos temporales nos volvieron locos, ¿no? Y yo conozco mucha gente, o sea, y de hecho de hablar con la gente y decir, ¿ha visto The Witcher? No, mira, en el tercer capítulo me rendí, es que no estaba entendiendo nada, la abandoné en el tercer capítulo. Y es verdad que es que hasta el capítulo 5 o 6 no sabías muy bien qué coño estaba pasando, si no tenías ni idea. Pero en este capítulo yo lo he visto mucho mejor estructurado, la narrativa está muy bien, se nota que han metido mucho dinerito extra, tanto en vestuario como en efectos visuales y efectos prácticos súper bien, cuidaos muy bien. Las cámaras, la fotografía, había momentos de la primera temporada que parecía que estabas viendo Águila Roja. Sí, es verdad, sí, sí, sí. Y aquí no, aquí ya es cinematográfico total. Vamos sin spoilers, que lo ha preguntado por ahí Daviduvidu, vamos sin spoilers. Obviamente no ha visto esto nadie, salvo los que estábamos allí, entonces queda una semana para el estreno, vamos sin spoilers. Pero sí que hay que decir que en ese sentido yo he visto una gran mejora en la serie en cuanto a calidad. Y creo que tiene que ver mucho con que también CD Projekt, que es el del videojuego, ha metido ahí un poco más de mano y se han utilizado más los artes conceptuales y cosas de eso, el arte, el diseño de arte y producción de los videojuegos, eso se nota. Porque es verdad que la primera temporada era lamentable, los vestuarios, ¿no? ¿Cómo se llaman? ¿Los malos? Los Nilgardianos. Aunque todavía no hemos visto lo que vemos en el primer capítulo, sigue siendo lo que quedó la batalla de Sodden, del último capítulo de la primera temporada, pero sí que como ya se han filtrado las nuevas armaduras de Nilgard, ya sí que vemos que se van pareciendo a lo que es la serie, ¿no? A lo que son los videojuegos, perdón. Nada, que este buen señor bebe agua, bebe Coca-Cola. Ah, sí, o sea, lo del agua fue un poco drama, es verdad. Yo vi el detalle de las palomitas y tal, pero el brick que parecía, yo pensé que era leche al principio porque era un brick blanco y tal. Faltaba la, ¿sabes lo que faltaba? La típica foto de se busca este niño o de un camin' house. Claro, lo pudieron haber puesto ahí a Jennifer, ¿sabes? Mira, me ha salido un gorrinillo de eso. Y luego lo que tú dices, la presentación que hicieron al principio, joder, fíjate con la de cosas interesantes que le podían haber preguntado a Henry Cavill, que hay que decir que el tío es, o sea, increíble, o sea, tal y como te imaginas a Henry Cavill en tus sueños, pues es así, ¿no? O sea, qué educado, qué saber estar. Tenía la traductora, que la traductora se ganó el sueldo de una manera, porque, claro, le preguntaban eso, ¿no? Fíjate, la tontería de pregunta de quién ganaría Superman o Gerald, ¿no? Y el mismo había un momento que le decía a la traductora, prepárate que se viene respuesta larga, ¿sabes? Y se ponía a hablar, a hablar, a hablar, y luego la traductora, perfectamente ahí, o sea, el trabajazo de la traductora, eso es increíble. Pero, pues, una pena. A mí me dio mucha pena porque el que presentaba la movida, que era como el redactor jefe de una revista de moda o algo así. Sí, de GQ, GQ era. Sí, de hecho le habían hecho un reportaje a Henry Cavill y nos estuve contando anécdotas que habían tenido durante la sesión de fotos y tal y cual. Y bueno, pues sí, vale, muy bien, muy divertido. Pero hubo un momento que dijo, siempre va con su perro. Y yo, ¡oh! Vamos a ver. Es verdad, nos quedamos con la gana de ver al perro. No, es que tiene una quita que se llama Cal encima y no, no lo llevaba. No sé por qué hizo ese chiste. Te digo una cosa, además estábamos, mira, yo estaba sentado al lado de WiiWi y detrás nuestra estaba Street Marvel. Sí, el Dani y la Fee. YouTube, ¿no? Dani, eso es. Y estaba con otro chaval igual y cuando se sentó Henry y todo eso y estábamos entre nosotros viendo a ver quién de nosotros podía, cuando acababa la entrevista, ir a por el sofá para llevárselo. Aquí ha puesto su culo Cavill. Exactamente. Era como aquí ha puesto su culo Cavill y WiiWi igual ahí estaba ahí, pues por no sé qué, no sé cuánto. O sea, se hizo ahí una esta muy molona. Joder, hubo un momento que fue increíble cuando iba a salir Henry Cavill y dijo el presentador este, por favor, os pido por favor que no os levantéis a tocarle, ¿no? Es verdad, es verdad. Y todo el mundo en plan de no sé si voy a poder resistirme. Mira, como dice WiiWi, había dos señoras, bueno, que eran ya dos chavalas, yo creo que eran dos chavalas más que señoras, pero bueno. Llevarían peluca de cosplay. Sí, había dos chicas en la primera fila que les pasó Henry Cavill por al lado y ahí tuvieron que venir con fregonas, lo dejo ahí, ¿sabes? De cómo se puso el asiento. Es que también venía Henry de punta en blanco con un traje, bueno, 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 o sea, todo gentleman, ¿sabes? O sea, increíble, increíble. Muy británico, como te imaginas que es un británico. Y apareció con cuatro vigardos, que debían ser los guardaespaldas o algo así, claro, no se fiaban, yo creo que no se fiaban, en plan de, este va a entrar en el cine y lo que decía el presentador era de verdad, en plan de, por favor, comportaos, no os levantéis a ir a tocarle de tolocos. Y yo creo que el propio equipo de Henry se esperaba una reacción así y apareció con cuatro vigardos que le acompañaron hasta abajo hasta el escenario. Increíble, ¿no? O sea, imagínate, para ser el guardaespaldas de Henry Cavill. Yo te juro que iba a saltarme, pero recordé en la primera temporada hay una escena en la que Geralt le da un puñetazo en la boca del estómago a Jaskier. Así te viste, ¿no? Y me acordé de esa escena y digo, no me gustaría recibir uno de eso. Así que me quedé sentado. Sí, es verdad que no hubo momento foto con Henry, al menos para la gran mayoría de gente, seguramente a lo mejor en un backstage alguno tuvo la suerte de... No he visto ninguna, así que creo que fue así muy rápido. Yo creo que fue, vino y se fue y hasta luego. Sí que es verdad que ha atendido a los medios porque luego yo he visto fotos en Twitter y en la tele incluso ha salido y tal, porque en el fotocall ese que había en la entrada estuvo ahí un rato. Pero, joder, traer a Henry Cavill para presentar una serie, que estamos hablando de una serie, me parece por parte de Netflix la hostia, ¿no? O sea, eso es increíble, porque además estando en Kinépolis, que yo pensaba, joder, la de Premiers que hemos estado aquí de Star Wars y nunca jamás de los jamases ha venido nadie de Star Wars, ¿no? Imagínate que se traen a cualquier actor de Star Wars. Pues sería increíble, pero parece que Disney ahí no mueve ficha. Y llega Netflix y para una serie te trae a Henry Cavill, me parece brutal. La verdad que me parece brutal. Yo ya te digo, yo iba con las intenciones de hacer la misma foto que la del meme esa que se ve a Jason Momoa por detrás que va viniendo. Digo, pues iba a hacerlo. No hubo ocasión y como dice WeWi en el chat, dice, nos dijeron que los que íbamos acreditados de prensa íbamos a poder hacer preguntas, pero creo que por el timing y demás, al final no fue así. Igual se les fue el tiempo, ¿no? Mira, el meme ese me lo hicieron a mí, porque lo pusimos en Twitter. Eso es. Yo iba con la intención de hacer ese meme, pero no, no pudo ser. Tremendo, tremendo. Pues eso, sí, subimos algunas fotillos aquí de la sala y tal. Me moló mucho cómo estaba ambientado todo, incluso en la entrada del cine, con ese aro que tenía luz y soltaba el humillo para entrar y luego estaba todo como decorado con árboles y movidas. Estaba muy guapo, la verdad que se lo curraron mucho el plan, el cómo decoraron el cine. Estaba muy chulo. Oye, no me había fijado este crack, el del sombrero de copa. Pero bueno, ¿esto qué es? Este es un hombre que va... Yo le conozco de un montón de comic-cons y expo-comics y cosas de estas. Se llama Jack Fluke no sé qué o algo así. Y es un fotógrafo, hace fotos, es un fotógrafo. Yo lo he visto en muchos sitios y siempre va con este sombrero steampunk, así. Uf, mira qué buena pregunta de Chiquitín. De hecho, esto lo comentamos Wibu y yo. Chiquitín dice, diría, es que Henry iba muy estilo Bond. Totalmente Bond. Es que era James... O sea, espérate, tengo por aquí la foto. Es que era James Bond. Pero además era el James Bond dirigido por Christopher Nolan. Ya lo está, ya lo está vendiendo. Ya la tiro. Sí, sí. O sea, increíble, increíble. Estuvo muy guay. Luego se hizo una foto, que claro, como la foto... Esa foto fue una mierda. Si esa foto lo hubiese hecho Chiquitín, hubiese salido guay. Porque claro, yo he visto la foto de Twitter, que se dio la vuelta, y salía todo el público detrás. Y él se come todo el flash y el público no se le ve nada. Entonces yo estaba en la foto a ver si nos encontrábamos y tal, entre el público. Y es imposible. No sé. Me fliparía tenerlo de Bond. Sí, yo creo que haría un James Bond increíble. Firmamos. Sí, yo creo que... Bueno, sería una nueva etapa de Bond, ¿no? Además que fíjate que lo bueno que yo creo que tiene Henry Cavill para hacer de Bond es que aún a la clase y la elegancia que puede tener un Pierce Brosnan con la fuerza y la brutalidad que te puede dar un Daniel Craig. Total. Con lo cual sería juntar los dos últimos más exitosos Bond con todo el perdón de nuestro adorado Sim Connery en uno, ¿no? Sí. Bond será un canijo estilo el de Dune. Estilo el de Dune, ¿quién dices? El... El... El prota. El... Joder, no me voy a salir el nombre. El Chalamet. El Timothy Chalamet. Sí. Sería un poco extraño, ¿no? O sea, yo te digo una cosa. Tal y como está el cine ahora mismo y las tendencias de Hollywood, el próximo Bond me espero que sea Tom Holland. Tom Holland, ¿eh? No me gustaría nada, pero que todo apunta a eso. Sí. El próximo James Bond, el próximo todo. Confirmamos. Robert Pattinson. Bueno, ojo, cuidado. Pattinson, a mí en Tenet me moló. Tenía un rollito así... No, Pattinson dejármelo para Batman, que se centre ahí. Sí. Tom Hardy, Tom Hardy también suena mucho para... Y sí, podría estar guay. Podría estar guay también Tom Hardy. No sé. Yo prefiero a Cavil. Quiero a un Cavil dirigido por Nolan. Creo que eso podría ser la hostia. Esa es mi apuesta. ¿Qué os parece Paul como Harry Osborn? Cuidado. O sea, el Timothy Chalamet, ¿no? Chalamet como Harry Osborn. Timothy Chalamet como Harry Osborn. A mí es que Chalamet es un actor que me gusta muchísimo. Entonces le veo como cualquier cosa, sinceramente. ¿Pero que hay rumor de eso o que te lo acabas diciendo? No. Es un rumor de Miami, vale, vale. Miami me lo confirmó. Grande, grande, grande. ¿Pero Nolan va a dirigir alguna de Bond? Está clarísimo, tío. Está clarísimo. En los sueños húmedos de Valdrada, Nolan lo dirige todo. Después de ver Tenet y de haber visto Origen. ¿Qué pasa, Kino? Bienvenido. Nolan en la mente de Manu, en sus sueños húmedos, lo dirige todo. Dirige... Mi vida está dirigida por Nolan. Dirigida por Christopher Nolan, sí, sí, sí. Nolan dirige el anuncio de Navidad del Corte Inglés, total. Sí, sí. Madre mía. Bueno, pues... Pues eso. Bueno, hemos hablado del capítulo, hemos hablado del evento en sí, de la gente que nos encontramos, que de hecho tenemos aquí una foto para la historia, que bonito, mira, qué maravilla. Qué maravilla. Esto es lo que más ilusión me hizo de todo, sinceramente. Y no sé, ¿quieres comentar algo más del capítulo? El capítulo, de verdad, como hemos dicho antes, y los que seáis fans de The Witcher, tanto de los libros como de los videojuegos, y la primera temporada no os haya gustado, o os dejara bastante fríos, en esta segunda temporada se ha revertido totalmente, y esto ya creo que sí que cumple las expectativas de los que nos gusta The Witcher. Desde luego, yo creo que a los que no os ha gustado la primera temporada, darle una oportunidad, porque es verdad que al final todo encaja, y de hecho yo una vez ya la vi entera, la volví a ver, y dije, bueno, venga, vale, bien, sí, venga, lo acepto. Pero es verdad que tiene más problemas, aparte del tema de los flashbacks, o bueno, más bien cambios temporales, ¿no? Tiene más problemas aparte de eso. Pero ese que es el más gordo, para el que llega de nuevas, darle la oportunidad, porque es verdad que luego más o menos lo entiendes. Ojo, Ebe, este primer capítulo me funciona como peli de terror a los James Wan de puta madre. Qué bien hecho está un personaje en concreto, ¿eh? Tiene un par de momentos... Me pone la piel de gallina, tío. Tiene un par de momentos de que sale un personaje. La forma de moverse que tiene... No sé cómo lo han hecho, tío. Da un mal rollo que flipas. O sea, qué mal rollo da cómo se mueve, tío. Es increíble. Y el sonido, ¿eh? El sonido y el movimiento es del mejor James Wan que os podáis imaginar. Pero la peli de terror total. Hay un par de momentos incluso de sustito, ¿sabes? De, hostia. Sí, sí, sí. Yo creo que algún bote pegué. Sí, sí, sí. De hecho, creo que con Wigwi lo puede confirmar que un bote pegamos. Y luego incluso eso, las escenas de acción, las escenas de danzar la espada y cosas de estas, están también muy guapos. Ahí Henry Cavill no defrauda desde la primera temporada. Así que tremendo, tremendo. Me ha gustado. O sea, yo me ha gustado mucho, la verdad. Tengo muchas ganas de ver más. Me ha gustado mucho también que tiene referencias a la película de animación de la de Pesemir. Mencionan eventos de la película, entonces mola porque te la introducen muy bien en lo que es todo el universo de The Witcher, ¿no? Y si no habéis visto la película de Pesemir, vedla porque está bastante bien. Estamos a tiempo. Estáis a tiempo. Y es verdad que hay ciertas cosas que mencionan ahí, que conectan con la película y está muy interesante. Así que... ¡Cantujo, monedas! ¡Hostia, te nos comentan eso! ¡Claro, claro! ¡Hostia! Antes de la proyección del capítulo salieron unos... Bueno, salieron unos... Los espadachines. Hacer un espectáculo de espadas y tal, que bueno, a mí, sin más, yo es que no soy muy amigo de eso. Pero bueno, pues ahí hicieron sus... Estuvo chulo. Lo malo fue el final, que al final ganó el alto y yo quería que ganara el enano. Había un enano luchando, que llegó al final, dije, este es mi parte. O sea, yo apuesto todo por este tío, ¿no? Pero claro, el enano siempre tiene que ganar el humano. Muy mal. Yo no aplaudí. Yo dije, ese es Valdrada Calvo, porque era igual que tú. Era igual que yo, pero es tal. De hecho, luego me encontré al actor, que lo hizo al especialista, y le dije, tío, yo iba contigo todo el rato ahí. Y le di ahí toda la mano. Bueno, pues después de esto de las espadas, salió uno vestido de bardo, cantando la cancioncilla de The Witcher, pero claro, en la versión española. Y yo creo que el tío se la había aprendido ese mismo día, porque de hecho hubo un par de momentos que se confundió, se trabó, algo le pasó. Bueno, pues lo he visto, Willy, dio con la clave, y es que tiene un pinganillo que le va diciendo lo que va sonando y el tío se lió, ¿no? Con problema de sonido. ¿Tú crees que tenía reverb, a lo mejor, no? Sí, tenía reverb. Tenía retardo, a lo mejor se volvió loco, puede ser. Y se volvió tolocker. Puede ser, no lo había pensado, pero es verdad, puede ser que se volvió loco con el retardo, con el delay. Sí. Pero es verdad, fue un poco, o sea, yo sufrí por él, en plan de madre mía, pobre mía. Claro, imagínate tú que tienes que cantar la canción y la estás oyendo con retardo a la vez que la estás cantando y al final se te va la letra, ¿no? Sí, sí, puede ser, puede ser, puede ser. Es que además eso, la versión en español, con lo del vallo pulento, yo es que me, no, no, o sea, por favor. De todos modos, al bardo le faltaba un poquito de sangre, porque hay momentos en los que cantas la canción, pero Anderbruck, con monedas, los vallos pulentos, vacila un poquito, que se note que estás ahí de fiesta, ¿no? Que eres un puto bardo. Netflix. Pero no, lo cantaba todo lineal, ¿no? Entonces... Netflix, os dejamos a Valdrada para cuando queráis. Yo, llamadme, que os monto un show, que vamos, ahí de cantar. Ay, madre, bueno, pues, muy guay, la verdad que... Llámame Netflix. Que muy guay, ¿eh? Y a Netflix, pues oye, gracias por la invitación, Netflix, y porque... Y nos lo pasamos, la verdad que muy guay, muy guay el evento. Muy bien. Y nos vemos en nuestra canción.